En cumplimiento a la misión de impulsar el desarrollo cultural, la Universidad Michoacana, a través de la Facultad Popular de Bellas Artes, ha impulsado la creación de grupos artísticos con alto reconocimiento. Tal es el caso de Big Band, que dirige el maestro Julio César Espinoza Cruz desde el año 2015, en donde grandes talentos juveniles de diversas generaciones han formado parte de esta agrupación. Yo tenía el grupo, o la Big Band, desde que vivía en la Ciudad de México, allá iniciamos, entonces bueno, yo soy de Morelia, regresé, después de haber estudiado muchos años allá, regresé para acá y quise implementar el proyecto en la facultad, y pues me abrieron las puertas, de lo cual estoy bastante agradecido, y eso fue en el 2015 aproximadamente, desde entonces hemos estado trabajando con varias generaciones, de hecho ya han salido varias generaciones de jazzistas que han pasado por la Big Band, y bueno, ahorita estamos retomando ya desde hace un tiempo otra vez, porque tuvimos la pandemia, tuvimos ahí una pausa, entonces ahorita estamos retomando y los chavos vienen con más ganas que nunca. En la actualidad, Big Band la conforman 17 estudiantes universitarios que hacen uso de diversos instrumentos, hay saxofonistas, dos saltos, dos tenores, un barítono, trompetistas, tocan trombones y el resto toca la batería, el piano, el bajo y la guitarra, y para completar el cuadro, talentosas bailarinas de la carrera de danza, también de la facultad. Se trata del único grupo que existe en la capital michoacana que proyecta este tipo de formato musical. Aquí en Michoacán no hay otra Big Band, somos la única Big Band, entonces yo creo que es un gran acierto, tanto para la escuela como tal, y también para los estudiantes, porque como les decíamos hace un momento, se han formado muchos jazzistas morelianos, o gente que estudió aquí en la Facultad Popular de Bellas Artes, pasaron por la Big Band, ahí aprendieron a improvisar, ahí se fueron soltando, ahí fueron dando sus primeros pininos. El director aseguró que no hay límites y que Big Band puede ser tan grande como se quiera, por lo que llevarán su música a diversos escenarios que sean posibles. En tanto que si existen universitarios que quieran ser parte de ellos, pueden acercarse y seguirlos en redes sociales con Julio Espino Sacks. No hay límite, no hay límite. Obviamente los artistas y los seres humanos somos seres soñadores, y si por mí fuera, pues yo las llevaría a esta Big Band muy lejos, quizás al otro lado del mundo, a Japón, a China, por allá. Y pues sí, sí, sí creo que puede ser posible, y a lo mejor en algunos meses, en algunos años vamos a poder estar recordando que en algún momento lo soñamos y se está haciendo realidad. Yo tengo mis redes sociales, siempre estoy posteando ahí los conciertos que tenemos. Mis redes sociales están como Julio Espino Sacks, digamos, es como un juego de palabras. Mi apellido Espinoza es con S, entonces es Julio Espino Sacks, como Espinoza pero con una X al final. Así me encuentran en Instagram, en Facebook, en todas mis redes sociales. Esta es solo una muestra del gran talento universitario Nicolaita. Universidad Michoacana de San Nicolás de Jaigo, 106 años de su fundación. Universidad Michoacana de San Nicolás 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 de San Nicolás,